Música ¿Qué pasa Peñita? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con mi querido amigo Peno que hemos venido los dos a un evento muy especial invitados por un amigo muy muy peculiar Jajajaja Si es Davicín Hola ¿Cómo estáis? Es Prince, Prince Chitán así que nada, nos ha invitado porque le han invitado a él El sábado es que éramos más especiales pero mira toda la gente a la que he invitado De ahí, 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 aquí Una cola flipante Pero oye, vosotros vais a ver la peli de viernes y nosotros hoy Sí, sí, es martes Esto lo subiré el miércoles, así que nada También estamos con Rekenita El Capi América, aquí le tenemos Si, si, estamos pidiendo que no muera Que no muera Y con mi chica que está por ahí Que ha venido a hacernos compañía en esta tarde de fatigas Así que, nada Ya veréis el blog, a ver qué tal Uy, qué nervios Pues nada chicos, estamos casi, 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 casi En el final de la cola Mirad todo lo que hay por ahí Y lo que hay por aquí A ver, cuéntanoslo Me dice uno por Instagram Premier Endgame Ni un solo spoiler Sé como Doctor Strange Que vio 14 millones y no dijo nada Disfrutar Esa es buena, esa es buena ¿Cuánto llevamos aquí ya? No sé, yo tengo frío ya Hace un cojón de frío Pues nada chicos, estamos ya a punto de entrar Así que, uff, qué nervios A ver qué esperáis Me lo podéis por el comentario, ¿vale? Así que, nada Está ahí Requena grabando el cabrón Grabando a los youtubers Sí, 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 sí La cámara oficial, por cierto Sí Uff Podéis meteros en su canal también Sí, para ver a la cámara No, no Qué bueno, qué bueno Qué bueno Yo no estoy consciente Yo sigo pensando que qué vergüenza A ver, la peli Muy, muy guapa Muy amig Todo, todo, todo Todo lo que esperéis no pasa nada Y lo que esperas También Nada, es muy raro Os invito a verla La verdad es brutal De lo mejor que he visto últimamente Así que nada Vamos a seguir dando una vuelta por aquí Sí, 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 sí ¿Qué te ha parecido la película? No, 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 no Esto lo que me parece es una maravilla ¿Sí? Sí, esto es una maravilla Y la película Y la película, pues Otra maravilla Me quedo con el culo torcido Con todo lo que ha pasado Increíble O sea, a la vez me sorprende más Lo que pueden llegar a hacer Esta gente Ahora, ahora sí O sea, que a veces hacen más Más, más, más Yo he llorado tres veces Lo prometo Y con la felicidad máxima No por el drama Sino por la felicidad de Toda esa columna Madre mía Y yo me de la puta Y este No habría dado ningún problema Sí Muchas gracias Te he podido dar una vuelta Escuchame ¿Cómo vas a hacer fotos? Con tu cámara No, 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 no Es que no tengo ni idea No, 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 no Es que no tengo ni idea No, 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 no Muchas gracias Eh, muchas gracias, eh Así que nada, así rápido El rubio es el moti Aquí hay mazo de gente Pero es mazo Ha estado muy, muy guay La peli Y, nada, sigo diciendo Que he venido a verla, chavales He venido a verla Porque Es broma, es broma. Voy a seguir rondando la vuelta. Bueno, yo te parecía la película. Muy bien, muy guapa. Una máquina re que nada. Sabía que América hace un buen papel. No puedo hablar mal, lo siento. Así que nada chicos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.